en Ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba Ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar. Asociese, los esperamos. Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curatola le da la bienvenida a nuestro programa Italiano y su negocio. Hoy con la ausencia de nuestro conductor habitual, el doctor Francisco Tosi. Bueno, esperamos que tenga una rápida recuperación Francisco que seguramente nos está escuchando. Bueno, vamos a dar unas breves noticias. Hoy tenemos al ingeniero Carlos Areco, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca y titular de AISA, Areco Construcciones. Bueno, él nos va a contar su historia, así que en pocos minutos lo vamos a tener en el aire. ¿Ya lo tenemos en el aire? Adelante. Hola, Carlos Areco, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Un placer escucharte. Gracias, gracias. Yo estaba esperando a usted porque hoy te esperábamos personalmente pero después cambiamos de opinión. Así que, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, 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 bien. Bueno, contanos un poquito tu familia, origen de tu familia. Bueno, nosotros somos, obviamente, tengo cuatro abuelos y ocho bisabuelos italianos de diversas partes, pero como que el eje y somos italianos del norte, ¿no? La parte que también decimos Tedeschi. Bien. Digamos, de lo que fue el imperio austro-húngaro de Teresa de Austria. Perfecto. De ahí venimos. Todo norte, todo norte. O sea, de los bisabuelos, abuelos, todo norte. Muy bien. Todo norte. ¿Quién fue de la familia que empezó a ser empresario? Bueno, si nosotros nos remontamos a la historia de los Areco, ya en 1873, Fratelli Areco Armatore, tenían navíos que trabajaban ahí en la zona de Génova y comerciaban por lo que era el Mediterráneo. Bien. Así que nosotros guardamos con mucho amor un cuadro de una barca Fratelli Areco de 1873. Entonces, y cómo será el tema que incluso, yo tengo como una tía tartarabuela que se llama Oceanía porque nació a borde del barco mientras navegaba. Qué bárbaro. Y después, ¿cómo sigue la historia? Bueno, trabajaron, digamos, muy fuertemente los Areco y en algún momento viajaron a Buenos Aires, en el caso de mi abuelo y mi abuelo, vinieron acá, montaron una empresa que fabricaba sombreros, ¿no? Este, y después, después de un tiempo que estábamos acá, volvieron a Italia, ¿no? Este, y mi padre, que estudió en el Real Politécnico de Mirán, en la Universidad de Romagna, este, bueno, hizo ingeniería, se doctoró en ingeniería. En aquella época solamente había dos doctores ingenieros acá en Sudamérica. Uno era un salesiano y el otro mi padre. ¿Y a vos? Este, sí. Él, este, en el tema estuvo trabajando en la parte de Vietnam del norte. Sí. El ferrocarril que salía de Vietnam para el norte. Y después, en la época de la crisis de la década del 30, este, se hizo muy difícil para aquellos italianos que no eran nacidos en Italia. Ajá. Entonces, este, mi padre le dijo a mi abuelo, bueno, yo no me voy a Buenos Aires, aquí es Argentina, vuelvo a Argentina. Y ahí, bueno, vino acá, este, se instala, comienza trabajando en el Ministerio de Obras Públicas y Vías Navegables, y dentro de ese sector fue a Valle Blanca. Sí. Y entonces comenzó a trabajar en Valle Blanca, hizo una obra muy importante, vinculada al canal de acceso Puerto Valladolcan, que tenía 14 vértices, un zigzag, y lo llevó a 7. ¿Ese fue el que trajo el primer automóvil? No, ese es, ese es, este, Grossoni, por parte de mi mamá. Ajá. Él trajo, sí, él trajo, la parte, trajo eso, trajo a la zona de Torque, donde ellos se habían radicado, los Grossoni, y trajo el primer todo, la exposición de la sociedad rural, la primer cosechadora, el primer automóvil. Yo recuerdo, era chico, y antes cuando no traía el automóvil, que es el mecánico y el chofer, porque acá no existía en la sociedad mecánica, porque no era el coche. Sí, sí. Así que, él me llamaba Enrique Piandareno, se llamaba. Y este, y bueno, eso es, digamos, fueron forjadores. Un pionero realmente en Valle Blanca. Bueno, ustedes se desarrollaron después en Valle Blanca, con la agricultura y otras más, ¿no? Eh, sí, digamos, fundamentalmente la agricultura viene por parte de los Grossoni, que en la zona de Torquís desarrollan, digamos, la explotación agrícola. Cada cuatro años, mi abuelo Grossoni, yo a Natale Grossoni, viajaba a Italia y traía familias de allá, y las radicaban en las tierras ahí de Torquís, y eran como colonos, ¿no? Y bueno, eso se hicieron un gran desarrollo agrícola ganadero, los Grossoni, y bueno, ahí fueron a la zona. Este, fundó mi abuelo Nataleo, la Sociedad Italiana, ahí en Torquís. Este, en fin, siempre la cultura italiana fue un, fue un, algo que iba muy inherente a ellos, este, y fueron, este, enseñando y generando, este, colegios y todo eso. Realmente ha sido una vida de, de mucho empuje, porque había que sentirse empresarios, ¿no? Claro, vos seguís operando en Torquín, ¿verdad? Nosotros con mi esposa, este, compramos un establecimiento de campo muy lindo, era unos, casi cuarenta años, y este, y, sí, y bueno, lo, lo fuimos ampliando, le agregamos ciento ocho parcelas más, y realmente el campo es como algo que, eh, serán los genes de la familia, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, este, realmente estamos muy felices de, 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 de trabajar la tierra, este, con cereales, con vacas, este, si bien no es el core business nuestro, pero, eh, seguimos con esa tradición de la familia. Después nos vas a contar ahora los tus nuevos negocios, pero ninguno se dedicó, digamos, a armar o a fabricar sombreros. No, 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 después cuando mi abuelo y mi tío se fueron allá, volvieron a Italia, ahí, este, en Niza abrieron un casino, también, que era teatro y casino, era muy de aquella época, muy diverso, esto se dejó de la busca vida, los buques, el, este, y demás, entre actividades, eh, como sociales, como es un casino, o como es, este, el, 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 la industria naval, este, a la cual se dedicaron, pero muchas generaciones. Bueno, y vos, ¿qué hiciste acá en la Argentina? ¿Cómo empezaste en la Argentina? Bueno, la verdad es que, este, con mucho, yo creo que ese esfuerzo, por la, la esposa Mabel, es también es llenar y confini, también son de, de italianos, este, de pura cepa, como se dijera en el campo. Claro. Y con ello, bueno, este, el, fue de los primeros pobladores de Punta Alta, él tenía un barco y traían el cemento para Puerto Belgrano, este, y después el tío, abuelo, montó en Punta Alta una carpintería, se llamaba Pepe José, era José General y compañía, y una, una carpintería mecánica muy, muy grande, muy puesta, en serie, trabajaban en serie, hacían puertas placas, y, 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 y proveyeron de puertas en cantidad de edificios, no solo en Bahía, en Torredo, Tres Arroyos, este, Azul, Tandil, en Puerto Belgrano, por ejemplo, toda la carpintería del, de la casa de oficiales, de suboficiales, en la iglesia, todo ese tipo, todo el capintería genari, les proveyó la, la parte en madera. En una, en una palabra, una, una familia de empresarios, emprendedores, creadores, digamos, nunca, nunca dejaron de hacer cosas, inclusive hasta lo social, como decías, la primera sociedad italiana, ¿no? Sí, 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 en Torque, la fundación social italiana en Torque, este, realmente, tuvimos todos, desde chiquito, el ejemplo de una familia hacedora, productora, con iniciativas empresariales, este, de mucho empuje. Hubo momentos mejores y peores, porque en la historia argentina la economía se fue albente, eh, no solo ahora, sino, eh, tenía problemas, también estuvo la crisis del 30, que fue importante, y también hubo grandes sequías en la zona de Torque, y eso, lo que era todo lo agropecuario, estuvo muy, por ahí, muy pesado, pero siempre empujando, siempre empujando. Y vos, contame, estudiaste acá en Argentina, ¿dónde? En Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur. Bien. Este, yo estudié, digamos, terminé muy rápido la primaria, dos años libres, y a los 16 años entré en la universidad, en la carrera de ingeniería industrial. Este, después estuve con inquietudes, formé parte del gobierno universitario, este, como alumno, y después como profesor. Hice una carrera docente universitario, desde ayudante alumno, hasta profesor titular. Me encantó siempre la docencia, llegar con el mensaje a los chicos jóvenes, este, generar nuevas y entusiastas reuniones jóvenes. ¿Qué, qué, qué, digamos, qué, qué, te dedicaste a qué tipo de construcción? No, nosotros siempre, nunca la construcción de la casa habitación, sino montaje industrial, cañería, gasoductos, ese tipo de, 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 de actividad. Aquí, y también durante 10 años en, en Brasil. Eso te iba a preguntar, sí. Describidme un poquito. ¿Qué hiciste en Brasil? Sí, en Brasil, nosotros construimos Areco Brasil, este, una empresa que llegó a tener 4.500 empleados, y este, y nos dedicábamos a todo el sistema de las redes de gas. Era toda una novedad en aquel momento, porque las redes de gas que tenía la ciudad de San Pablo, tenía más de un siglo, y eran de acero y de fundición. Y con los años fueron teniendo muchas pérdidas y demás. Y nosotros introdujimos con un grupo británico que era British Gas, la empresa más grande de Inglaterra en eso, este, introducimos esa tecnología que hacía que adentro de los caños viejos, que perdían por todos lados de fundición y acero, metíamos adentro de eso unos caños de polietileno, que eran de menor diámetro, pero tenían, llevaban una presión 10 veces más grande. Así que equivalían como a tener cañas de un metro de diámetro. Si usamos una tecnología que se llama Fonback, que solamente se aplicaba en aquel momento en Nueva York, en Brasil, y nosotros en Argentina. En Brasil la aplicamos nosotros, exclusivo. Me hace acordar, me hace acordar al trabajo del doctor Juan Carlos Parodi, cuando hace las endoprótesis, que hace algo así, o sea, cuando tienen arterias que están fallando, o se están, digamos, en la anomalía, le ponen el cañito por dentro. Por ahí, no se esté famoso. Sí, sí. Así que, digamos, la tecnología es casi la misma, digamos, fuera de... Sí, pero fue muy brillante. Lo que hicimos en Brasil fue muy importante porque, a ver, hay que hacer toda la red de gas de la ciudad de San Pablo, que es la cuarta ciudad del mundo, y solo, sin socios, ni nada. Por otra parte, no es llanura ahí, ¿no? Porque hay momentos que sube vaca, es muy difícil, ¿no? Sí, tiene lomas, piedras, sí. Pero fue bien, digamos, todos los puestos importantes a Brasil, chicos de Bahía Blanca, que es alguno mío de la ciudad. Y prácticamente, hicimos un trabajo fantástico. En el 2005, la British Gas, a nivel mundial, en el 2005, nos nomina como el socio estratégico número uno del mundo al Grupo Arisco de Bahía Blanca. ¿Qué tal? Nosotros, un argollo, sí. Una presentación en el High Castle de Londres, en el Castillo, frente al mundo de la energía, hicimos toda esa presentación y demás, digamos, donde la British Gas está en manos de la nobleza. Robert Wilson era el presidente, que era el mismo presidente que es de Economist, que es una publicación económica, y Lady Shirley, su mujer, también de la nobleza, así que compartimos en la mesa principal del Castillo con mi esposa, la cabecera. Realmente era emocionante cuando Sir Robert Wilson, delante a todo el mundo de Argentina, en la ciudad de Londres, en el High Castle, cuenta la historia de una familia de Bahía Blanca y termina diciendo, aquí está su presidente. Qué barbada, qué hermosura. Una cosa que, eso es emocionante. Vibrante, vibrante, vibrante. Ahora, Carlos, vos volviste al 1873, me parece, porque empezaste ahora con los barcos. Sí, sí, exactamente. Hace un par de años, mi hijo, infelizmente fallecido hoy, dice, papá, tengo que buscar una actividad dolarizada, porque Argentina pinta que va a perder su moneda, todavía premonitorio los análisis, y entonces comenzamos a tener la actividad, volvimos a la actividad navidad, y este, dos buques petroleros importantes, y en este momento estamos por cerrar un tercer buque, este, y no paramos. ¿Qué trabajo hacen estos buques? Distribuyen combustibles para los buques, este, o sea, es como el delivery. Claro. No fabricamos el combustible, pero el 75% de los mil buques por año que van a Bahía, los surtimos nosotros. Buen negocio, ¿no? Y más en estos momentos es muy interesante. Sí, sí, sí. Hay un dicho que dice, buque parado no hace flete. Claro. Nos tenemos que mover. Claro, hay que mover. Nuestra sangre italiana, Arturo, es eso, lo tiene con mucha energía y demás. Qué lindo. Nosotros el programa lo mostramos hoy a la gente para que lo escuche, para que vea la versatilidad de los italianos, cómo cambia, cómo desde 1873 vuelve al 2022, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Algún día cuando vayas a la empresa, te voy a mostrar la foto en colores, no fotos, es como un agua fuerte, muy lindo dibujo, de Brin Barca, Areco Fratelli, que está muy lindo. Vos llegaste a Bahía Blanca, bueno, digamos... No, yo nací en Bahía. Nací en Bahía Blanca. Y cuando naciste en Bahía Blanca, con los años de transportarte, digamos, como presidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, también. Sí, la fundería hace 40 años. Pero después, durante 10 años, nos fuimos a San Pablo, en la Argentina, y una situación clínica. O sea, uno, digamos, la ventaja de tener negocios que puede montar y desmontar, hizo que a lo largo de nuestra historia empresarial, estuvimos también en Estados Unidos trabajando, estuvimos en Londres, Irlanda, Brasil obviamente, y aquí Argentina. Pero ahí tenés Arturo, siempre con mucho entusiasmo y empujando. Claro, y ejemplar. No fue fácil, ¿eh? Ejemplar. Parece muy, así contado como un cuentito, parece que es una simplicidad. No, no. Es un esfuerzo muy grande. Mi familia, que con mi mujer, lo hicimos todo. La empresa la formábamos y todo tanto acá en Estados Unidos, a la Avellanari, con ella construimos, digamos, toda esa actividad empresarial y comercial de la familia. Vos estás hablando de tu esposa. Tu esposa también es curadora de un palacio. ¿Por qué no conoces un palacio? Bueno, a ver, contalo del palacio. Bueno, este... Buscando, digamos, algo, digamos, emblemático para desarrollar nuestra actividad comercial, buscamos un lugar muy emblemático, como es el Palacio Cis, que estaba derruido, daba lástima y miedo entrar. Y para mi esposa, en ese sentido, tiene un muy buen gusto, bien asesorada, un arquitecto muy vinculado, digamos, como mano derecha. Y, bueno, llegamos a transformar esa obra histórica de origen británico, que está en el Gran Oerde, en ser hoy lo que es el Palacio Cis. Es una maravilla, es un orgullo de la ciudad. ¿Por qué no contamos un poquito de Gils a ver qué es lo que hizo la Argentina? Bueno, este... Gils era un judío belga que tenía el grupo, digamos, Bungi Bor en Bélgica. Y allá, a fines del siglo XIX, que Argentina la pintaba en la parte de cereales, que es propio de lo que era Bungi, entonces Gils, a hacer Gils, viene a Argentina a prospectar a Argentina, y se ve que esto era muy importante, que había muchas posibilidades, y entonces termina haciendo que un Gils tenga su sede acá, en Argentina, ¿no? Además fueron, digamos, colonos, como es el judío belga, y fueron benefactores de la colectividad judía, también de forma significativa. ¿Y él por qué hizo separación? ¿Era su residencia personal? Sí, 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 con su esposo y tres hijos, y los emulcamos. O sea, que es una maravilla hoy, que vos la tenés, digo, ustedes la tienen como, digamos, portadores de arte, todo eso, ¿no? Sí, 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 la verdad es una maravilla, Arturo, es una maravilla. Bueno, hagamos una cosa, hablemos del futuro, dale. No es muy fácil hablar del futuro de Argentina, pero algo, bueno, algún proyecto, haber contado, contado un poquito. A ver, la habilidad que tenemos que tener los empresarios, creatividad, firmeza, y ser empresario. Empresario, uno se dice el empresario, uno se imagina que es alguien que tiene un negocio, industrial o comercial, no. Empresar es una palabra mucho más fuerte, con mucho significado. Es ser hombre de empresa. Es ser un hombre que tiene por objetivo agregar valor, crecer, llevar una empresa. Y una empresa no solamente es económico, es una empresa tecnológica, industrial, comercial. Eso es tener empresa. Y bueno, nosotros el trabajo de ser empresario lo hemos tomado siempre en la familia, con mi esposa, como una necesidad creada, agregar valor. Y esa es la empresa. Está bien, y cuál es el proyecto, el proyecto de aquí en más, contamos. O lo que estás desarrollando en este momento. Sí, 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 seguimos trabajando en momentos muy difíciles que tiene hoy el gobierno argentino. Pero los gobiernos están de paso. Y están, y están tal y cual. El empresario tiene que tener la llama encendida para guiar a su grupo de gentes y técnicos independiente del gobierno. Los gobiernos podrán dar mayores o hacerse la más difícil a uno. Este es un momento muy difícil. Pero difícil no quiere ser imposible. Yo siempre recuerdo, me impactó mucho, ¿no? Cuando la independencia en Tucumán, en el Congreso de Tucumán, los congresales declaran la independencia de los Estados Unidos del Sur, no de Argentina. Sí, sí. Es los Estados Unidos del Sur. Porque así como los anglosajones habían entre Estados Unidos del Norte, aquí estaba la posibilidad de hacer que yo todo con Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, o sea, todo eso hacer los Estados Unidos del Sur. Y esa fue, digamos, la responsabilidad que toma Gerard San Martín. Para hacer todo un solo país, Estados Unidos del Sur. Hubiera sido el ideal, ¿no es cierto? Sí, que debería haber sido, y más aún. Hoy tuve una reunión en el SISIP, que es el Consejo Interamericano de Comercio e Industria, y hay que volver a ese sueño que tuvieron nuestros mayores, que ya pensaban en los Estados Unidos del Sur, y comenzar a hacer esto. Esto, el proyecto sudamericano excede a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Bolivia, a Paraguay. No, esto tiene que ser un gran país. Bien, vos hablaste recién del SISIP, que es el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Hoy fuiste nombrado también dentro de esta comisión directiva. Ah, sí, bueno, es un orgullo. Hoy sí, hoy me nombraron y paso a ser miembro del SISIP. Ese también es otro orgullo, ¿no? Integrar toda esa fuerza de trabajo. Realmente, realmente te ocupás muchísimo tiempo en todo lo que es, no solamente la industria y el comercio, sino también en todo lo que es lo tuyo y lo social. Sí, me gusta. Porque ustedes también tienen muchas cosas sociales. Vos estás también, formás parte de la Comisión Directiva de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, también. Sí, así es. Y de la Cámara que tiene comercio y servicio. También, también. ¿Cómo dice? No he salado a la vuelta. ¿Cómo? Pero no. Bien. ¿Cómo son los proyectos sociales tuyos? ¿Tenés proyectos sociales dentro de tu empresa? ¿Hiciste? ¿Vas a hacer? Contanos un poquito alguna idea. Bueno, digamos, toda la parte de apoyo al arte, y eso a través de la fundación de la Bolsa de Comercio, generamos el Salón Nacional de Arte, donde ahora está, por la pandemia, está parado hace dos años, pero pusimos para que todos los, la sexta región electoral de la provincia de Buenos Aires. Y todas las provincias, hasta el sur, y las Islas Malvinas, todos los años pueden mandar sus obras de arte y escultura. Y bueno, hay un jurado que tratamos de contratar los mejores jurados de la Argentina, y arman lo que llama el Salón de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sí, pero también con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se han hecho escuelas, plazas, últimamente, yo recuerdo en la provincia de Buenos Aires donaciones de juguete para los niños, para el Día del Niño, es decir, hay una actividad intensa, intensa, de ayuda a los estudiantes, que a veces no es bueno hacerlo tan silenciosamente, porque es bueno que se dé publicidad, y ustedes no hacen la publicidad, sino que sencillamente lo hacen en silencio. Sí, sí, tratamos de apoyar estos esfuerzos, como vos decís, Arturo, para llegar, digamos, a poder beneficiar a toda esa gente, a, digamos, a, digamos, el dar un espacio a un artista que pueda hacer una escultura o un cuadro, y saber que va a haber miles de personas, es muy importante, porque uno le pone la primera y jurados relevantes que califican al artista. Sí, ahora el nuevo impulso de las artes y oficios para financiar todo lo que se puede, lo cual es muy, muy bueno, eso es necesario totalmente, ¿no? Sí, 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 después hay hechos, así, como que dice, aislados de la Bahía Blanca, por ejemplo, no tenía ningún médico en cirugía de manos, y nosotros tomamos una selección y mandamos a Nueva York a estudiar, este capacite con el compromiso después de durante cinco años, volver a Bahía y hacer cirugía de manos. Es un ejemplo, ¿no? El otro día hablaba con Adel Mugavi, y entonces me decía que no tiene sastre, ¿no? Y yo decía, la única escuela de sastre importante que hay está en Nápoles, porque acá no hay escuela de sastre, porque el otro día me decía, y acá, no sé, no hay más sastre, o sea que son oficios, son oficios que han quedado, digamos, en el olvido, ¿no es cierto? Sí, es cierto, después con la industria textil en serie, desaparecieron, pero es importante los sastres, porque hacían la mente, bueno, los vestidos de novia, y eso prácticamente son hechos para las chicas, para las novias. Claro, claro. No es muy de serie, y para hombres también. ¿Cuál sería tu deseo futuro? Tendremos algún minuto más, a ver, 30 segundos, tu deseo. Sí, digamos, ver a una Argentina que vuelva a ser la que fue hace 70, 80, 100 años, porque no hay por qué no poder volver. Sé que es difícil, porque hay mucha gente formada, no hay cultura, no hay escuela, pero hay que luchar para que eso vuelva. Bien, bien, con empresarios como vos seguramente se va a llegar a ese objetivo. Tenemos que pensar positivamente y ir adelante. Amigos, ustedes escucharon al ingeniero Carlos Areco con su historia familiar, y eso continúa yo. Carlos, te agradezco infinitamente tu tiempo. No, gracias a vos, y bueno, un saludo a toda la audiencia que sigue la historia de la italianidad. Así que bueno, orgulloso que me has permitido a través de la hora italiana ponerme en contacto con esa hermosa comunidad italiana que tenemos acá, en la región. Muchas gracias, un gran abrazo, Carlos. Dale, dale. Vamos a estudios. Gracias, gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Vento Estelvera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Qué historia vibrante la de Areco y de su familia y de todo lo demás. Bueno, ha perdido un hijo hace poco tiempo y bueno, pero igualmente continúa la empresa en fin, con esfuerzo y demás y su nombre que se está sobreponiendo, pero mira hacia adelante con optimismo, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Bueno, la vida sigue. Bueno, podemos hacer una noticia jocosa, ¿no? Redrado lejos del gabinete y de festejo en Lombardía. Se casó el amigo Martín Redrado con una fiesta factuosa frente al lado de cómo directamente con, bueno, con Lulú Sanguinetti, lo decimos Sanguinetti, si no, y tenemos una buena noticia porque alguien es muy feliz en la Argentina. Pero tenemos en el aire al amigo Franco Rinaldi, licenciado Franco Rinaldi. Franquito, ¿estás ahí? Así es, Arturo, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto. Franco, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, ¿y vos? Bien, todo en orden. ¿Vos sabés que el motivo de este programa que vos creo que lo recibís es el de mostrar a la comunidad empresarial argentina y la que no es empresario también que nosotros los italianos nos sobreponemos ante todas las adversidades y seguimos adelante y creamos y creamos aún siendo criticados como empresarios que parece en algún momento que somos no sé si opositores o mala palabra cuando realmente lo que hacemos es crear riqueza y lugar para que, bueno, para puestos de trabajo si no, no habría otra cosa. No, no, no. No podríamos crear riqueza si no es así. Entonces, surgen personajes como vos que lo que nos queremos que cuentes tu historia familiar por donde empieza tu familia en Argentina ya que vos sos de origen italiano y después que nos cuentes vos de tu vida un poquito. Adelante. Bueno, mi papá es, gracias Arturo por el llamado y efectivamente yo creo que uno puede dar un poco de testimonio sobre todo para que sirva de inspiración para otros que ante las dificultades lo que uno mejor puede hacer es seguir peleándola y tratar de ponerse objetivos para poder salir adelante y concentrarse en eso. Vos sabés que mi papá es italiano nacido en el sur de Italia en Calabria en la Reggio Calabria y llegó a la Argentina en el año 51 así que mi papá cuando llegó a la Argentina en el 51 se instaló con el resto de la familia que ya había empezado a venir a la Argentina algunos años anteriores la familia de mi papá son seis hermanos eran seis hermanos y empezaron a empezaron a venir de a poco mi papá llegó al 51 a Argentina y se instaló acá en Buenos Aires en caseros en realidad y bueno toda la vida digamos desde el año 51 hasta acá ha vivido ya prácticamente toda la vida en la República Argentina mi papá y mi papá se mudó al norte argentino al noroeste argentino donde yo nací yo soy salteño de nacimiento a finales de los años 60 a principios de los años 70 así que nada mi padre vivió siempre bueno mi papá ha trabajado toda su vida en la industria de la construcción así que nada con toda la vida trabajando sobre todo para una industria muy importante para la Argentina ¿no? y siempre para el sector privado trabajando en la industria de la construcción primero en Jujuy después en Salta acá en Buenos Aires ya trabajaba en el sector también antes de de mudarse de mudarse a de mudarse a la ciudad de Salta primero a Jujuy después a Salta así que más o menos esa es la historia por la cual este un tanolaburante un tanolaburante efectivamente sí bueno vamos a hablar de los años 51 y a Caseros donde era el centro el centro y sobre todo los que venían del sur de Italia se radicaban en esa zona eso y morón eso y morón el otro día estuve con el intendente de 3 de febrero yo le contaba la historia porque en el 51 que yo era muy chico mi papá me llevaba al puerto a esperar a los paisanos que llegaban con el barco él tenía auto entonces su obligación era esperarlo y de ahí llevarlo al lugar de residencia así que lo recuerdo perfectamente la emoción de esos momentos decime ¿qué estudiaste vos? contame estudié ciencia política bien en la Universidad de Buenos Aires sí por eso bueno fuiste candidato con López Murphy a diputado nacional correcto correcto ¿cómo te inclinaste ¿cómo te inclinaste por la aeronáutica o los temas aeronáuticos? bueno ¿sabes que yo creo Arturo que desde muy chico como yo contaba recién yo nací en Salta tengo una patología de base que es una patología de fragilidad ósea que de muy chico a mis padres me recomendaron que me trataran en la ciudad de Buenos Aires en un hospital italiano que era de lo mejor que había en el país en materia de tratamientos para enfermedades o patologías óseas que es lo que yo tengo entonces en vez de muy chico ya viajaba demasiado a la ciudad de Buenos Aires a tratarme siempre en el hospital italiano donde tengo la mayoría de mis intervenciones quirúrgicas realizadas así que yo creo que muy chico ya tuve siempre mucho contacto con el avión y con la aviación en general y aparte era como un contraste era quizás lo único lindo que yo recordaba de cuando era chico que tenía que venir al médico que me tenían que operar que vivía fracturado etcétera etcétera así que la verdad que creo que mi contacto con la con la aviación data de esa época y después este me te digo más antes de que finalmente yo termine estudiando la carrera de ciencia política de la UBA casi que mi primera opción universitaria era la ingeniería aeronáutica pero bueno después finalmente por distintas circunstancias que tuvieron que ver incluso con la cuestión geográfica me terminé me terminé inclinando por la ciencia política que era también la segunda cosa que a mí más me interesaba que era la conversación sobre la política sobre lo político sobre el Estado etcétera etcétera pero lo tuyo de la especialización aeronáutica no es una cosa bueno me interesa y nada más no vos profundizás los estudios sobre aviones sobre economía no 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 absolutamente no 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 absolutamente yo una vez graduado en la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires empecé digamos un camino me diría casi autodidacta de especialización sobre la materia y la verdad es que la carrera me la fui haciendo en materia de ser lo que soy hoy además de politólogo vamos a ser un consultorio comercial lo fui construyendo solo a fuerza de mucho estudio mucho trabajo de aprender mucho de leer mucho de estudiar mucho y de empezar a ir a las conferencias primero como primero como oyente después como expositor y bueno de estar muy empapado de lo que es el sector claro y decime si vos tuvieras que calificar una muy buena digamos compañía aerocomercial cuál dirías que es la mejor o de las mejores digamos las dos tres primeras mejores para no puntualizar una sola bueno depende de qué miramos pero si miramos en términos de servicio al pasajero bueno posiblemente las de Medio Oriente y alguna de las asiáticas como puede ser Catay que es la de Hong Kong o Singapur Airlines o All Port Airways la de Japón son muy buenas y obviamente las asiáticas Ganove, Tijac Emirates Qatar Airways esas compañías son muy buenas después en términos más generales en cuanto a conectividad que te ofrecen o que le ofrecen a los pasajeros y bueno y en términos de tamaño bueno las americanas están un poquito por arriba y algunas de las europeas como puede ser Lufthansa British Air France te hago una pregunta incómoda que pensás de Aerolíneas Argentinas y bueno que la historia de Aerolíneas Argentinas es una historia muy triste no no Arturo vos pensás que Aerolíneas Argentinas nace monopólica porque Aerolíneas Argentinas es una creación muy lamentable del expresidente Perón que agarra cuatro Aerolíneas y arma una sola que se llama Aerolíneas Argentinas así que yo te diría que en su gen Aerolíneas tiene la cuestión monopólica y la falta de competencia y hoy por hoy Aerolíneas Argentinas es una compañía que presta muy mal el servicio en general pero por sobre todas las cosas es una compañía que tiene un excedente enorme de empleados es un gran agujero negro en materia de dólares pensás que es una compañía que prácticamente consume dos millones de dólares diarios a los argentinos para cubrir su déficit así que la verdad que es una lo mejor que tiene Aerolíneas Argentinas son una buena parte de sus empleados que son muy buenos y por supuesto ha podido mantener y conservar algunos estándares de seguridad realmente muy buenos ¿Qué pensás de una Argentina del futuro? ¿Qué mirada tenés de aquí en adelante? No hablemos de hoy hablemos de cinco de diez años a ver ¿qué mirada tenés? Bueno yo soy optimista en el en el mediano y largo plazo los argentinos aprendemos a a decidir y a elegir mejor nuestros nuestros gobernantes el otro día decía una una importante dirigente político Arturo es una cosa muy muy cierta que decía si uno vota ladrones más temprano que tarde lo van a robar yo lo que creo es que Argentina tiene que tomar el toro por las astas y yo creo que espero o confío si vos querés que nuestro pueblo pueda votar mejores candidatos mejores funcionarios que puedan sacar a la Argentina de esta postergación en la cual de otra manera vamos a estar todos los días un poquito peor como viene estando la situación argentina pero creo que Fruta Argentina tiene una gran oportunidad tenemos todo lo que es necesario para te hago un comentario que realmente me da vergüenza me da vergüenza el otro día leía que pasaba con Taiwán y con China continental Taiwán le exporta a China continental 275 mil millones de dólares al año e importa 70 mil estamos hablando de una monstruosidad de una utilidad de casi 200 mil millones de dólares un país que es una isla como misiones nosotros con toda la capacitación que tenemos mejor dicho con todo lo que Dios nos dio que parece ser un castigo estamos hablando de 90 mil millones de dólares de exportación general porque lo que hablé yo recién esa cantidad es solamente a China continental no hablemos del resto del mundo tenemos toda la capacidad del mundo y estamos realmente estamos realmente en un piso que no nos corresponde tenemos que tener un mejor futuro porque los medios los tenemos absolutamente todos no es cierto tranquilo te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno siempre es un aliciente saber que los tanos seguimos adelante y la peleamos todos los días con optimismo yo soy optimista también igual que vos gracias Arturo hay que trabajar mucho eso sí no alcanza solo con el optimismo tenemos que seguir laburando vos lo hacés vos lo hacés también con la política un abrazo grande gracias te agradezco mucho un gran abrazo gracias gracias bueno volvemos ahí a ver me parece que está Claudio Farabola ¿puedes ser? sí como no Arturo ¿qué haces Claudio? buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes bien 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 qué interesante qué interesante y qué qué grande emprendedor humano que tuviste ahí la verdad que es una persona espectacular y es un ejemplo es un ejemplo de cómo tomar la vida cuando es difícil pero del lado correcto ¿no? mucho esfuerzo sacrificio y bueno pero los resultados se ven la verdad que es una persona de pensamiento muy fino muy interesante siempre cuando lo escuchamos es inspirador ¿no? y otro tema me parece que para conectarme a lo que vos estabas comentando vos hablaste el tema empresario ¿no? en un momento en el cual cada tanto uno piensa que es una mala palabra uno se siente un poco atacado pero me gusta siempre ¿no? ir a recorrer el tema de las palabras y entender de dónde vienen empresario es emprender es el comenzar es lanzarse es desafiar es una aventura es una aventura pero también es un gran desafío y eso me parece que es importante cuando cuando la gente piensa al mundo empresario bueno gana mucha plata gana mucha plata lo que pasa es que el empresario arriesga mucho arriesga emprende y es un gran desafío y cuando pierde pierde lo suyo entonces me parece que es importante revalorizar ese ¿no? como cualquier como cualquier chico yo pienso siempre también un chico que termina el secundario que termina la universidad es un empresario potencial ese y va a tener que buscar al mundo va a buscar trabajo y ese es un trabajo es un gran desafío así que como un empresario cuando los chicos terminan el secundario tienen que ir a buscar el primer grande emprendimiento de su vida que es el buscar el trabajo y con relación a eso me engancho porque digamos estamos lanzando nuevas actividades hay búsquedas muy interesantes en el portal Fénix tanto el de Buenos Aires como el de Bahía Blanca como el Mar del Plata hay cursos de capacitación muy interesantes pero sobre todo hay mucha búsqueda yo digo por ahí no no para todos los perfiles por ahí no hay digamos hay búsquedas un poco particulares pero puede haber buenas oportunidades yo le digo siempre a los chicos que nos consultan cuando la gente nos busca bueno estoy buscando trabajo que se yo bueno miren el portal porque hay muchas casi 65 ofrecimientos de trabajo así que es interesante y sobre este tema te interrumpo un segundo porque no te presenté no te dije que sos el secretario general de la Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina y que cuando estás hablando estás hablando de la Cámara adelante bueno ya los oyentes ya son amigos te conocen a vos del locutor y no con eso quiero destacar una actividad muy interesante siempre con el tema de la promoción del empleo del autotrabajo el día 19 de agosto empieza un curso un taller de creación y gestión de podcast todos los oyentes saben y ahora los chicos hablen con estas cosas y la comunicación la comunicación sobre las redes nosotros quedamos cada tanto con el tema de los sitios y parecen viejos bueno hoy la comunicación a través de la voz de la radio de la retransmisión es muy interesante y se han juntado dos líderes en esto Spotify y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo para hacer un taller gratuito y virtual sobre el tema justamente de podcast o sea la comunicación a través de estos sistemas digamos audio es para estudiante y para profesional y es una buena manera para que los chicos que han estudiado comunicación o esa área digamos puedan entender un poco más cómo usar esa herramienta digital nuestro programa mismo repetimos la fecha es el 19 de agosto ¿cómo se anota la gente que quiera participar? bueno en nuestro en nuestro portal en las noticias está está el link para que se puedan se puedan anotar si no pueden como se dice dicen los chicos google y entrar también en toda nuestra navegar en todas nuestras redes sociales Instagram Facebook LinkedIn etcétera donde se publican esto y si no seguramente habrán recibido nuestra nuestra noticia nuestros boletines de noticias donde están los links para poderse inscribir igualmente en los sitios de las dos empresas tanto Spotify cuanto la Universidad de Palermo este tema está muy promocionado y creo que es un tema muy lindo para este momento ¿no? claro que sí de la misma de la misma forma una noticia así acaba de terminar día martes un programa para nosotros fue muy importante el programa Barril Este que tenía como objetivo el tratar de repensarnos de una manera no tradicional a la salida de este grande periodo de cuarentena que nos ha nos ha descolocado muchas cosas entonces un programa fue un programa coordinado por una 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 tutor era Natalia Font y tuvo cuatro encuentros el último el último fue el martes de esta semana con una muy buena participación de empresas grandes chiquita y mediana donde en distintas áreas el tema comercial el tema de relaciones con las personas el tema del armado de equipo el tema de la salida en momentos críticos bueno son dos temas que fueron tratados de una manera amena y casi de workshop ¿no? como para repensarse un poco afuera de los de los esquemas de este de este momento y otros dos otros dos temas que para nosotros son son importantes nosotros como cámara los oyentes saben creemos mucho en el la vinculación el desarrollo que nosotros tuvimos federalización a través de las tecnologías que se han implementado este mismo programa es un ejemplo ¿no? va por radio va por web youtube etcétera y es muy muy interesante bueno esta es una gran oportunidad para el sistema de las pequeñas y medianas empresas que están en toda la argentina para poderse informar y para por eso acercar a oportunidades de negocio que aparecen cada mes digamos la cámara promueve desde Italia o desde Argentina hacia Italia y es muy interesante la cámara de comercio está lanzando una nueva edición una nueva ronda de negocio para los días 27-28 está relacionada con el tema del sector oil and gas el tema de Neuquén y es también el sector de frutas y hortícolas obviamente en el caso de los oil and gas son colaboraciones tecnológicamente en el sector de la fruta fundamentalmente de promover exportaciones argentinas ¿cómo sería este último digamos que es un nicho muy importante que hoy se está desaprovechando por muchas razones ¿no? este es un proyecto es un proyecto digamos esta es una actividad una ronda de negocio una actividad en network empresario PYME de la provincia de Neuquén y empresario PYME italiano en el sector oil and gas con el objetivo de activar nuevas colaboraciones hacer innovación tecnológica mejorar su capacidad comercial su respaldo tecnológico etcétera y es un programa que está armado en colaboración con una grande empresa Panamerican Energy con la cual la cámara trabaja y con el gobierno de Neuquén Panamérica está trabajando muy fuertemente en esa área para promover la colaboración entre pymes y bueno han identificado en la cámara un expertismo muy interesante así que con este grupo con Panamerican con el gobierno de Neuquén la agencia de desarrollo de inversiones y negocios de Neuquén y en colaboración obviamente con un clúster un grupo de empresas casi 150 empresas que es el clúster baja muerta estamos organizando esa ronda de negocios y el fruto de hortícola como es y el fruto de hortícola nació porque bueno la cámara hace más de 25 años que trabaja en ese sector tanto el fruto de hortícola cuando hortícola entonces en las últimas misiones que hicimos en Neuquén nos reencontramos con viejos amigos muchos de ellos habían participado con la cámara a la feria Maxut que es la feria más importante al mundo del sector fruto-hortícola y tecnológico y ahí dijimos ¿y por qué no desperdiciar la plataforma digital que estamos usando y también no poder promover esta actividad la fruticultura de la Argentina es muy conocida la fruticultura de Neuquén y Río Negro del Valle digamos obviamente es muy conocida y dijimos bueno aprovechamos la volada y optimicemos la inversión hecha sobre la plataforma digital así que en estas dos semanas se están inscribiendo los empresarios que son productores y exportadores y en el mes de septiembre cuando los italianos vuelven de subescaciones empezaremos a trabajar con los partners italianos para que las empresas importadoras en este caso del sector fruto-hortícola se inscriban y puedan fijar rondas de negocio para los días 27 y 28 eso se puede hacer gracias a la tecnología es la plataforma que estamos usando es absolutamente gratuita la participación justamente porque está en el marco de este programa de Panamerican y de gobierno Neuquén y eso permite vincular empresas pymes de dos lados del mundo estando sentados cómodamente en su oficina digamos decime una cosa ¿cómo sería esto de las vacantes laborales? o sea las empresas que están buscando trabajo trabajadores mejor dicho claro ya el digamos el proyecto FENI ya ha encontrado una estructura un proceso ya muy fluido hoy las empresas pueden ser argentina italiana italiana argentina o de cualquier nacionalidad pero que opera en argentina pueden solicitar un perfil laboral la búsqueda de un perfil laboral la cámara de comercio primero busca en este grande portal que hemos desarrollado tenemos más de 85.000 currículum cargado en este caso son todos categorizados con un sistema muy importante se llama hiring room de la compañía argentina Navent líder en toda América Latina y después de haber buscado en esta cosa se publica el perfil y los chicos los jóvenes o no jóvenes aplican directamente a esta búsqueda una vez que se machea se encuentra digamos el interés de la empresa y el interés del candidato la empresa revisa los currículum que le interesa realiza una serie de entrevistas y una vez identificado y encontrado el candidato se firma un convenio entre la cámara el empleado y la empresa para que digamos en el caso de que sean italianos haya un beneficio financiero y hay vacantes en este momento para cubrir y decir las empresas hay más de 60 vacantes en este momento de distinto tipo de todos tipos la verdad que es increíble la dinámica que se genera y bueno quiero decir que es emocionante porque la verdad que nosotros hicimos los números de la primera del primer año de trabajo hicimos con solo en la circunstición de Buenos Aires teníamos como objetivo 15 pruebas y de estas 15 pruebas 9 se confirmaron empleados bien lo cual es la verdad que para nosotros es muy importante ahora ya se está lanzando se está lanzando ya se está trabajando tanto en Mar del Plata cuanto en Bahía Blanca Bahía Blanca es una circunstición muy grande hasta Tierra del Fuego claro claro muy grande muy grande así que es interesante les recuerdo a las empresas y a los oyentes que también hay un convenio que se firmó con el Ministerio de Trabajo de la República Argentina también para ayudar a los que son solo ciudadanos argentinos para que tengan un pequeño financiamiento también para las empresas para que tengan más aliciente en tomar las personas la verdad que hay muy buena voluntad y muy buena tanto del lado de las empresas cuanto de las personas que aplican cuanto de las universidades que promueven y envían a muchos de sus alumnos esta información del portal se ha armado un grupo muy interesante le tenemos mucha confianza ya nos ha demostrado el sistema que funciona muy bien y este año se ha trabajado mucho más en la capacitación del autoempleo le recuerdo seguramente los oyentes se acuerdan se hizo un curso por ejemplo con la Universidad Tecnológica de Buenos Aires para reparación de celulares para aire acondicionado etcétera porque en este momento es así muy complicado muy movido la gente que tiene ganas de emprender y volvemos tenemos un minuto le explicamos le explicamos a la audiencia lo del socio digital tenemos un minuto como le dijimos para dar una mano a las empresas más pequeñas del interior del país se decidió generar ya hace tres años la categoría de socio digital que es un socio paga la verdad muy poco y puede participar a todas las actividades digitales virtuales que hace la cámara de comercio hay un montón de capacitación ronda negocio información específica sobre comercio exterior todo lo que no es presencial es a participación gratuita es una muy buena ocasión y esa es una de las grandes herramientas que nosotros usamos en nuestra en esta actividad hoy en el interior del país bien ustedes escucharon a Claudio Farábola secretario general de la cámara de comercio italiana con las buenas noticias hemos terminado hemos terminado ya el programa Claudio gracias por tu participación y hasta el próximo programa la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar asocíese los esperamos en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar ¿sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general Arturo Curatola